Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker, aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias en el cual hablaremos de 3 temas importantes. En primer lugar veremos el Splashar de las skins Pool Party junto con un mini evento de fiesta en la piscina. Continuaremos repasando los nuevos cromas para campeones como Katelyn, Zack, Tristana Cohetera, Morgana, Darius y Maestro G, Cazador de Cabezas. Y en la última noticia veremos los nuevos efectos de habilidades de Galio. Y sin más comenzamos con la primera noticia. Riot ha publicado una noticia en la cual podemos apreciar el nuevo Splashar de las skins de fiesta en la piscina. Aunque las últimas skins de esta temática recibieron un Splashar individual, en esta ocasión han decidido realizar uno conjunto para todas. Obviamente lo que vienen haciendo desde hace meses. En la ilustración podemos apreciar a Draven montando a Rek'Sai, Zack en la parte izquierda y a la derecha Lulu y Doctor Mundo. Sinceramente me gusta bastante este Splashar, aunque estaría bien poder ver uno individual por cada una de las skins. En la misma noticia en la cual mostraron esta ilustración también han hablado sobre una especie de mini evento donde conseguiremos premios mientras jugamos. La primera fase, llamada Juega con tus amigos, estará disponible del 15 al 21 de junio. Y si formamos un equipo con nuestros amigos podemos obtener 5 puntos ganando partidas con premades de 5. Además, por hacer un regalo a otro jugador conseguiremos 10 puntos. 20 puntos si hacemos un regalo a otro jugador en la pantalla final de partida. ¿Y para qué sirven estos puntos? os preguntaréis. Muy sencillo, todos se acumularán a nivel mundial para desbloquear recompensas accesibles para toda la comunidad. Y que estarán disponibles una vez comience la segunda fase del evento, llamada Fiesta en la Piscina. Con los puntos conseguiremos las siguientes recompensas. Si llegamos a 5 millones de puntos obtenemos una bonificación de puntos de influencia de grupo para partidas de premades de 5 jugadores durante la primera semana del evento. Con 15 millones de puntos, Riot lanzará un montón de ofertas desconocidas por ahora. 25 millones de puntos serán los necesarios para poder recibir un campeón misterioso al utilizar la herramienta Encontrar Amigos en Facebook. Además, todos recibiremos un icono Pool Party. Si llegamos a los 35 millones de puntos, aplicarán unos minions con temática Fiesta en la Piscina como los que estáis viendo. A los 45 millones de puntos, durante un fin de semana conseguiremos puntos de influencia extra para grupos en todo el mundo. Y por último, por 55 millones de puntos, recibiremos la skin de Mundo Pool Party. Muy buena iniciativa por parte de Riot, ojalá podamos recibir todas las recompensas. Aunque igual 55 millones de puntos son muchos, así que ya sabéis, a darle caña a las partidas con amigos. Continuamos con la siguiente noticia. En este nuevo ciclo han añadido un total de 6 packs de croma para campeones como Katelyn, Zack, Darius, Morgana y para dos skins, Tristana Cohetera y Maestro G, Cazador de Cabezas. Algunos aún no están disponibles para su prueba, pero según este nos los mostraré en un siguiente vídeo. Repasemos los recoloreados de Katelyn, rosa, verde y azul. Seguimos por Darius, hierro, bronce y cobre. Es el turno ahora de Morgana, tóxica, pálida y ébano. Veamos ahora a Zack con sus colores naranja, chicle y miel. Ahora Tristana Cohetera, marina, morado y naranja. Y por último, Maestro G, Cazador de Cabezas, con los colores agua, carmesí y oro. El precio de estos packs ya sabéis que pueden variar o pueden ser modificados en cualquier momento dentro del PBE, pero por ahora estarán disponibles a 590 Riot Points cada uno, incluyendo 3 recoloreados por pack. Veo muy bien que Riot saque un montón de cromas cada ciclo, pero espero que próximamente estén disponibles gratuitamente por Maestría de Campeones. Y ahora pasemos a la última noticia. Galio ha recibido una actualización de sus efectos de habilidades, algo que hacía tiempo que no ocurría, desde Morgana creo recordar, y que le viene bastante bien debido a lo obsoleto que estaban sus efectos. Repasemos la apariencia principal. Estoy llegando. Estoy llegando. El resto de skins cuentan con estos mismos efectos, salvo Galio Cancerbero. Se remueven las almas inquietas. Está muy bien que vayan actualizando este tipo de cosas. Espero que no se olviden de otros campeones mucho más antiguos que no solo necesitan una mejora de sus efectos de habilidades. Hasta aquí el vídeo de noticias, espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.